Nuestro equipo salió primero, los equipos rojos adelante, siempre son los azules, los equipos azules adelante, esos no saben manejar nada, son perfectos, ustedes son de nuestro equipo, el equipo ganador, son una maravilla, y se ve nuestro estilo, No, 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 no. Which way? That way. Go that way. Let's go straight. Go straight. Let me take a picture of you. Wait, wait, wait. Laura, wait. Hay que echarle mola hoy. ¿Están bien? Sí, sí, sí. Te ves ahí perfecta. ¿Están por todos lados? Camara, Laura y Mari. Sí. ¡Pedaleando nadie! ¡Me hay más fuerte! ¿Tu papás está mal? ¿Tienes un tanto de agua? ¡Oh, that's going the round way! No no sé! ¡Round way! Yo pudiera venirme de esto, tío Sinceramente No, porque yo no me voy a lanzar Quiero hacer endurance el tanto, no sprint No vengas el camino cuando la luna está llena porque es raro.